Viajes con humor, viajesconhumor.com Queridos amigos de viajesconhumor.com Hoy estoy en Almedinilla, un pueblo de Córdoba que tiene mucho arte Vamos a visitar el pueblo, vamos a conocerlo Y vamos a conocer también un festival de arte emergente Que llevan celebrando durante tres años Que se llama el Huasca ¡Huasca! Bueno, pues estoy ahora con Jaime Castillo, que es el alcalde de Almedinilla Muchas gracias Jaime por tu tiempo A ti por visitarnos, José Cuéntanos cuáles son los principales reclamos turísticos de Almedinilla Que es lo principal que hay que ver y vender solo a la gente para que venga a vender Pues bueno, Almedinilla es un pequeño pueblo De aquí de Córdoba, del sur de Córdoba Limitamos con Jaén y con Granada Pero estamos muy céntricos en lo que es Andalucía Es un pueblecito de unos 2.500 habitantes Tenemos 5 aldeas Un pueblecito blanco, muy característico, muy tradicional Si es verdad que Almedinilla desde hace años apostó por un recurso potente, diferenciador Que es la cultura y en este caso a través del patrimonio arqueológico Son dos potentes yacimientos los que tenemos puestos en valor en Almedinilla Aunque hay otros muchos que todavía están por poner en valor Que son la Villa Romana del Ruedo y el volado de Ibero del Cerro de la Cruz Que ahora creo que vamos a visitar Y estos dos yacimientos a su vez tienen esa extracción de piezas de las excavaciones y demás Pues se albergan en el Museo Histórico Que está también en la ribera del río Caicena Que le da nombre al proyecto de desarrollo que tenemos en Almedinilla Que es el del comuseo del río Caicena En el que este río a través de su paso por Almedinilla Vertebra una serie de núcleos museísticos y de instalaciones y de equipamientos Cara al visitante de Almedinilla Que le hagan una visita lo más dinámica posible Si eso lo compaginamos con actividades accesorias Que solemos desarrollar Teatro ambientado en el mundo romano, cenas romanas Poliseo que vamos a ir creo a visitarlo también En el que hacemos recreaciones de banquetes romanos, cuadrigas, carreras de cuadrigas y demás Pues ya le damos la ambientación total Eso dentro del cascaroncito que Almedinilla pues mete de un pueblo blanco Un pueblo con naturaleza, con senderos, con rutas Con una gastronomía que bueno La de nuestra zona sabemos que es de las mejores Vieta Mediterránea, el aceite de oliva Somos denominación de origen priego de Córdoba Somos bastante premiados Y eso hace todo un compendio de cosas Que es lo que Almedinilla pues pone encima de la mesa Y es lo que vamos a ofrecer Como núcleo cultural ofrecen muchísimas actividades Y una de las que se hace este fin de semana es el Festival de Arte Emergente Huasca Sí, el Huasca es un festival que es muy joven, muy joven Nace con la creación de la Casa de la Cultura de Almedinilla Es un festival que bueno que Almedinilla pues quiso echar adelante Pues para estas personas que arrancan en el aspecto cultural Tienen una iniciativa o se dedican a algún tema Como puede ser la fotografía, la videocreación, el teatro, el cultura Cualquier tema cultural pues nosotros nos hacemos eco de ellos Y le damos un espacio en la Casa de la Cultura Al Maru del Año también se hacen las cosas Pero si es verdad que en el Huasca, en este Festival de Arte Emergente que la llamamos Pues le damos todavía más realce Y la verdad que en los tres años que tenemos Y está nuestra tercera edición en este Puente de Los Santos Pues estamos contentísimos porque en tres años pues ha cogido nombre La verdad que estamos contentísimos por las personas que nos visitan Por las personas que quieren venir a exponer Y la verdad que en fin de semana pues es súper bonito para visitar Almedinilla Igual que otros muchos, pero en este en concreto es el Huasca el que se lleva Porque no paráis, porque hacéis muchísimas actividades a lo largo de todo el año Que ya las pondremos en la página para que podáis consultarlas Pues Jaime, vamos a dar una vuelticita Invitaros a Almedinilla Hoy agradecerte la presencia y que estamos en redes sociales, estamos en páginas web Y a través de allí nos pueden conocer Ya sabéis, buscáis a Almedinilla Bueno pues Jaime, vamos a dar la vuelticita por el pueblo Vamos allá Y muchísimas gracias Muchas gracias a ti